Hola Eterno, mi nombre es Ximena y esto es TecnoFritz. La empresa AOC lanza al mercado peruano su tablet económica llamada Brise. Este tablet es de 8 pulgadas, su diseño es muy simple, incluso toma parte de la superficie para ubicar los 3 botones principales. Cuenta con un micrófono ambiental y la salida de audio. Delante usa material plástico liso, mientras que en la parte posterior la superficie es más rugosa, esto para evitar que la tablet no se caiga de las manos. Cuenta con un interesante procesador de 1.2 GHz. Usa el sistema operativo Android 2.3 y solo viene en versión Wi-Fi. No cuenta con cámara ni trasera ni delantera. El precio de esta tablet económica es de 800 dólares. El popular juego Xim Social ya está en Facebook, anunció la empresa Electronic Arts. El videojuego está adaptado en 5 idiomas. El modo de juego es gratuito. Xim Social te permite expresar tu creatividad para recrear las personalidades de tu Xim y conseguir vivir tus sueños, a la vez que puedes estar conectado con tus amigos. En la feria Gamescom 2011 has recibido el premio de Mejor Videojuego de Navegación. Despertarse no es una tarea fácil, y en invierno menos. Algunos programan varias alarmas y otros con ruidos molestos para lograr levantarse. Todo lo clock es una idea descabellada, pero que solucionará este problema. Al inscribirte en este servicio, recibirás la llamada de un desconocido a la hora que necesitas despertarte. Al entrar en el servicio, elige si quieres que te llame un hombre o una mujer, o bien un robot, que llame en caso de que nadie esté disponible a la hora que tienes que despertar. El sistema no registrará tu número, ni el de la persona que te llamó. Si eliges despertar a una persona, todo lo clock te llamará y conectará tu teléfono con el de la persona indicada. El servicio tiene aplicaciones para iPhone y Android. Por el momento, ese servicio está en beta en Estados Unidos y en Canadá. Y a ti, ¿te agradaría la idea de ser despertado por un extraño? La NASA envió el espacio, junto al lanzamiento de Discovery, a Robonaut 2, el primer robot humanoide. Así, R2, como también es conocido, se dirigía a la Estación Internacional Espacial, donde llevaría a cabo diferentes tareas de mantenimiento con una peculiaridad. El robot tendría la capacidad de utilizar Twitter. El robot fue construido en conjunto por la NASA y General Motors. La idea original para este humanoide era la de trabajar en el laboratorio Destiny de la Estación, realizando pruebas. El juego Battlefield 3, que será estrenado para el 25 de octubre de este año, tiene muchas características que hacen de este juego muy interesante. Para los gráficos, este videojuego utiliza un videojuego, que se utiliza Friesby 2, capaz de crear escenarios y personajes muy realistas y ofrecer estructuras destructibles. La empresa creadora de este videojuego, resaltó que el modo de juego incorporará una campaña para un jugador y otra para jugar de manera cooperativa, vía Internet. En cuanto al modelo multijugador, este tendrá una capacidad de hasta 64 jugadores simultáneos para la versión de PC y D24 para las versiones de consolas. La empresa Taito Games anunció que el 15 de noviembre lanzará un videojuego basado en el videojuego. en la famosa trilogía de Jurassic Park, y llevará como título Jurassic Park The Game. El videojuego estará disponible para Xbox 360, Playstation 3 y PC. Taito Games anunció que también se encuentran desarrollando una versión del juego para iPad, la cual llegará en forma de episodios, y para la que todavía no se ha ofrecido fecha de lanzamiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A los gamers, seguidores de la lucha contra el virus Quimera, el 8 de septiembre podrán disfrutar de Resistance 3, el título desarrollado por la empresa Insomniac Games. Esta entrega es para el PlayStation 3. Este videojuego se podrá vivir de forma muy intensa gracias a la compatibilidad del juego con el sistema de control PlayStation Move y el formato 3D estereoscópico. Dispondrá de un modo multijugador cooperativo basado en clases donde hasta 16 usuarios conectados online podrán unir sus fuerzas y en la lucha contra las quimeras. Bueno chicos, espero les haya gustado esta nota. No se pierdan mañana más de Aventura Deportiva. Ingresen a nuestra página web www.alternoteer.com Síganos en Facebook, Twitter, en Google Plus y en nuestro canal de YouTube. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.